Nos encontramos en la Escuela República de Cuba, sobre la avenida Artigas. En el lugar donde estoy parado, aquí se tienen que construir dos aulas con baños sexados y un baño inclusivo. Estamos con la directora Graciela Noguera y la directora de esta institución educativa. Recordemos que en este lugar, decíamos, se tienen que construir dos aulas. Ya desde el 2020 ganó la licitación la empresa Engineering. Sin embargo, estamos ya prácticamente concluyendo el año 2023 y las obras no iniciaron. Vamos a hablar con la directora. Bueno, directora, a pesar del tiempo que ya transcurrió, ¿tienen esperanza de que estas obras inicien? Sí, buenos días. Y la esperanza nunca se pierde. Nosotros estamos felices cuando hace dos meses nos comentaron que las obras iban a empezar. Y bueno, ayer tuvimos la visita de la empresa trayendo chapas. Entonces, no dormimos ya de tanta emoción, ¿verdad? Pero me gustaría que ya empiecen, ¿verdad? Porque sí es necesario para el 2024 según la cantidad de alumnos. Estamos necesitando esas aulas ya. ¿Qué cantidad de alumnos tienen y urgen estas aulas, digamos? Claro, porque esta es la comunidad de Cuba con todos los beneficios que nos da el MEC. Va creciendo cada día más. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un quinto y un sexto. Entonces, para eso es lo que nosotros estamos tratando de que esto se termine para el 2024. Para expandir ese, porque tenemos dos cuartos y vamos a tener solamente un quinto. Al tratar de que esto termine para el 2024, entonces abriríamos un quinto y un sexto más. Entonces, ayer cuando trajeron las chapas y tipo puntales, vemos también, ¿qué le dijeron? Nada, lo único que me dijeron es que le abra el portón y dejaron lo que tenían que dejar. Yo les pregunté si tenía que firmar algo, que se yo, alguna recepción. No, no, nada, dejaron ahí y se fueron. Nada, eso es lo único que te puedo decir. Hace 15 días recibió un llamado, también le preguntaba cómo avanzan las obras, si nos puede comentar. Sí, la arquitecta, que es muy amable, con mucha alegría nos consultó cómo van las obras directoras. Yo le dije que no, que no habían empezado. Y bueno, ella me dijo que se iba a comunicar con la empresa. Hasta ahí lo que puedo. ¿Y qué es lo que con relación a los árboles también? ¿Ese fue un impedimento? ¿Sigue siendo un impedimento? ¿Por eso no inician las obras? Bueno, según la empresa, ¿verdad? Que están haciendo los trámites en la municipalidad y es lo que te puedo decir. Así que, viste que la parte administrativa de la escuela solo se encarga de abrir, ¿verdad? Los portones y ellos tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Pero en concreto, usted no tiene ninguna información oficial de cuándo arrancarían las obras. Y bueno, la información oficial es ya que tendrían que haber empezado, ¿verdad? Eso según la arquitecta y la gente del MEC, ¿verdad? Y después, eso ya quedaría a cargo de ellos, ¿verdad? Porque yo no sé las bases y condiciones, no sé qué tiene que ver con la licitación. Solamente que es la única reunión que yo tuve con la gente de Ingeniería acá en piso, en esta parte. Ellos iniciarían cuando se corten los árboles. Lo penoso de todo esto, directora, es que probablemente, así como pinta, iniciarían el próximo año lectivo sin estas aulas, que son necesarias ya, digamos. Porque las obras tendrían una duración de cinco meses, pero si esto se retrasa, no se inaugurarían para el próximo año. Y eso sería lo más lamentable, ¿verdad? Porque yo te cuento que, así como hace rato te estaba contando la inseguridad que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta parte es tierra de nadie, por más que nosotros pusimos arpones perimetrales con todo el esfuerzo del mundo, ¿verdad? Para que esto más o menos se mantenga seguro. Pero viste que acá se tira basura, entran las personas adictas, ¿verdad? Después, los indígenas no llegan a entrar, pero están en el arroyo, ¿verdad? Entonces, también eso es una molestia. No es una inseguridad, pero es una molestia porque sí, es que ellos llegan a cruzar, se cortan y siempre se va a caer sobre nosotros, ¿verdad? Realmente es una preocupación, por lo menos para la escuela. Gracias, directora. No, por favor. Bueno, la directora Graciela Noguera, directora de esta institución educativa de la Escuela República de Cuba, sobre la avenida Artigas. Ellos siguen esperando el inicio, la construcción de estas dos aulas, que albergarían a unos 40, 50 estudiantes por aula. Son 560 alumnos, esto crece año a año la matriculación. Y, bueno, esperemos que las obras inicien lo antes posible para que se puedan inaugurar con el inicio del año lectivo del próximo año. Mira, es la basura, Claudio. Y, ¿será que nos podés mostrar un poquitito el lugar que tenía que ser aula y baño? Dos meses de retraso para hacer todas estas mejoras en la Escuela República de Cuba. Las condiciones realmente son lamentables. Un estado de abandono absoluto. Y tendría que esto ya estar presentando otro panorama. 14 mil millones de guaraníes de inversión que ya tendría que haber hecho aquí en la Escuela República de Cuba. Y, como dice la directora, ¿qué podemos decir? La cuestión es que ya se tendría que haber hecho algo. O sea, hace dos meses las obras ya tendrían que haber arrancado. Y así podemos decir que hay muchas escuelas que están esperando también que se concreten las obras. Simplemente eso. El dinero está. El dinero está desembolsado. Falta de que se concreten. ¿Nos mostras un poquitito de la obra que nunca fue, Claudio? Bueno, este lugar, Leti, en este lugar se tienen que construir las dos aulas. Precisamente en el lugar donde estamos. Aquí se tienen que construir las dos aulas con baños sexados y un baño inclusivo. Este es el terreno. Bueno, en este predio se tienen que levantar esas dos aulas. Y les quiero pedir a Enrique, a Quique, que nos muestre qué es lo que trajeron los de la empresa Engineering para el inicio de estas obras. Reiteramos, hace dos meses ya había un compromiso de que esto inicie. Hasta ahora nada. Lo único que se trajo ayer en horas de la tarde fueron estas chapas que, contabilizando rápidamente, son como una, dos. A ver, una, dos, tres chapas, cuatro, cinco, cinco, como seis chapas, ¿verdad? Seis chapas y estos puntales que, no sé, son como doce, quince más o menos. Esto es lo que se trajo ayer en la tarde, pero sin mayores explicaciones. La directora hasta ahora desconoce cuándo iniciaría en esta obra, Leti. ¿Y los baños que tiene hoy la escuela, cuántos son, Claudio, y cómo son los baños? ¿Son pocos, son precarios, no alcanzan? ¿Cómo van los chicos hoy? No, vos sabés que vamos a pedirle a Quique que nos acompañe, vamos a mostrar. La institución educativa en líneas generales se encuentra en buenas condiciones. Nos comentaba también eso la directora. El patio está muy sucio aquí, Claudio. Esta institución data del año 1932, me decía la directora. Este pabellón que vemos es el pabellón más viejo, el que está en la entrada. Del año 1932 esto inició. Y mirar en líneas generales cómo se encuentra la institución. En muy buenas condiciones, en líneas generales uno puede observar. ¿Cuántos baños tiene la institución, directora? Bueno, nosotros tenemos uno sexado para los niños de primero y segundo ciclo. Después tenemos para otros sexados para el nivel inicial. Tenemos de profesores, tenemos para niños con capacidad diferente, tenemos uno grande. ¿Son varios baños? Son varios baños, sí. Sí, porque como es una comunidad grande también, entonces se hace todo lo posible para mantenerlos. Ahora están en plena clase, ¿verdad? Ahora sí, nosotros empezamos a las 7, terminamos a las 3 con la jornada extendida. Después justamente todas las aulas están refrigeradas. Tenemos agua potable, refrigerados también en cada pabellón. Así que tratamos de hacer todo lo posible para que los niños se sientan cómodos. ¿Y pupitres y compañía cómo están? No, 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 excelente. Nosotros tuvimos el año pasado, tuvimos por la jornada extendida, tuvimos la compra de pupitres. Después el año pasado también los padres compraron. Es decir que nosotros no necesitamos dentro de todo. Estamos y con todos los beneficios, almuerzo, desayuno, todo lo que el MEC tiene, nosotros tenemos. Me decían 17 aulas, todas refrigeradas, todas con aire acondicionado. Todas con aire, son 17, 22 aulas con aire acondicionado. Hasta la biblioteca tienen aire acondicionado. Muchas gracias. No, por favor, cuando busquen. Bueno, realmente un ejemplo de esta institución educativa, se nota el trabajo también de la directora, porque nos decía hace 9 años está al frente de esta institución y tiene que moverse, porque no va a caer más nada del cielo si uno no se mueve. Es lo que podemos comentar también. Miran qué condiciones está el baño. Bueno, en muy buenas condiciones, baño de niñas, baño de niños. Y bueno, en línea general, la institución educativa de la República de Cuba se encuentra en buenas condiciones, Dio y Leti. Bueno.